Nuevo varapalo para la familia Bosé. Lucía Bosé, a sus 86 años, se enfrenta a un duro golpe. La actriz italiana se ha visto envuelta en un presunto delito de apropiación indebida por el que la Fiscalía Provincial de Madrid pide dos años de prisión para la madre de Miguel Bosé. Al parecer, la intérprete es acusada de haber vendido en 2008 un cuadro de Pablo Picasso en una subasta por un valor de 198.607 euros que pertenecía a una antigua empleada del hogar ya fallecida. El Ministerio Público afirma en su escrito que la empleada fallecida en el año 1999 guardaba todas sus pertenencias en la casa de Lucía Bosé, lugar donde trabajó durante 50 años. Y entre todos los objetos de Remedios TM se encontraba este dibujo del pintor malagueño titulado La Chumbera, con una dedicatoria incluida para Reme y fechado el 12 de febrero de 1963. La Fiscalía afirma que la veterana actriz no entregó dicha cantidad a los herederos de la empleada desaparecida, por lo que reclama una indemnización en concepto de responsabilidad civil para las dos sobrinas de Remedios, a quienes considera sus herederas.